hola mi gente soy dj mago y en esta oportunidad les quiero mostrar cómo hago una base de reggaetón clásico esta base se llama reggaetón duro y es muy sencillo de hacer como pueden ver aquí yo ya les he dejado los instrumentos pregrabados para no alargar el vídeo mi clip preferido que viene sonando de esta manera también usé un segundo kit sona más compacto y usé el snare clásico ok en realidad no sé por qué se llama reggaetón duro porque es muy sencillo de hacer pero bueno esta es la base de reggaetón duro y suena de esta manera aquí recuerden que los kits deben estar mucho más fuerte ok siempre yo trato de hacer los kits fuertes porque es lo que le da ese boom ese rompimiento a la pista de reggaetón ve entonces lo ubicamos de esta manera como siempre lo marco aquí va a ser lo más rápido 4 4 y borró 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 escala de esta manera lo puedo hacer mucho más rápido y el golpe como debe quedar debería ser de esta manera ok ahora esto simplemente lo que lleva es el snare que viene siendo recuerden que es cuarto y tercero y tercero cuarto y tercero cuarto y tercero cuarto y tercero y viene quedando así de esta manera y esta sería la base de reggaetón duro entonces aquí por supuesto buscamos la ecualización siempre estoy usando el fruity balance para la potencia a la que tú quieres darle y este me gusta que suena un poquito más duro ese aquí tiene que sonar bien fuerte y entonces aquí si usé el sennheiser lo refuerce con sennheiser por aquí y le voy a dar una ecualización de esta manera bueno aquí me equivoqué porque lo que tenía era la pista del sennheiser entonces aquí le quito le voy a quitar esto ok lo sacamos aquí y bueno el fruity balance lo puedo dejar pero igual lo voy a lo voy a sacar ok entonces vamos aquí ok aquí pues de esta manera voy a decir que este aquí tiene que sonar bien fuerte ok y aquí ok perfecto venimos al segundo al segundo aquí y este le di esta ecualización y esto es el sennheiser entonces aquí utilicé el sennheiser para darle más potencia esos sennheiser lo estuvieron mirando aquí en la posición C evidentemente en el master usé un compresor y tengo mi weight candy para este duro y y y Creo que aquí estamos sonando bien duro Ahí está Bueno amigos esto sería todo Recuerden que esta es El patrón de lo que es El reggaetón duro En el video En la parte de abajo les voy a dejar La descripción de todas mis redes sociales Pueden seguirme Suscribirse a mis redes sociales Denle like al video Para que siga subiendo videos como este Y nos vemos En el siguiente tutorial